Bueno banda, me dijeron que Luntiveros estaba dormido en la banqueta enfrente de una casa Y mirenlo, ahí está Dormidote Luntiveros ¿Qué haces dormido aquí en la banqueta, güey? ¿Qué haces dormido aquí, güey? ¿Cómo se llama? Güey, ¿quieres que te dé un raid con José o qué? ¿Cómo se llama? Luntiveros, está dormido en la banqueta, güey En la calle, güey Enfrente de una casa ¿Estás bien dormido, güey? ¿No quieres un raid mejor? No, no ¿Estás a quedar dormido aquí? ¿Cómo se llama? Voy para acá abajo A las misiones ¿Cómo te ha estado? Luntiveros, no te puedo dormir en la calle, güey ¿Ah, sí? Te pasas de lanzas, güey, neta, güey O sea, siempre te duermes donde sea ¿Dónde te des sueño? ¿Ahí te avientas? No, no, no Pero sí duermo mucho últimamente Pero, güey, ¿por qué no duermas en tu casa, güey? Con tu papá Ya sé O perdía con José, güey También ahí me quedo dormido ¿Eh? También ahí me quedo dormido Pues hace mucho que no te veo, güey Pero ahorita, ¿dónde te doy el raid? No, no, gracias, gracias, en serio ¿Ya comiste? Ya, ya comí Ah, ¿entonces estabas reposando la botana aquí, güey? Sí ¿Entonces estás a quedar aquí dormido? Oye, cosa Me acosté otro ratito Y luego ya voy para acá con un poco Bueno, entonces te dejo dormir más, pues, pinche, antiveros Sí, ahí estamos Yo te quería dar un raid, güey Con tu jefe, con José, güey Sí, no, no Pero ahí te quieres quedar dormido Sí, me va a acostar un rato Y luego voy ahorita para allá Para la casa Arre, pues Chido, antiveros Sí, ahí estamos Andas todo madreado del pie, güey No te quieres ir a checar ¿Quieres ir al doctor? Que si quieres ir al doctor A que te cheque la ampolla del pie Pues si quieres Vamos a ir para comprar un burrito Vamos Fierro Antiveros Vámonos Sí, antiveros Muy apenas puede caminar, banda Ven Por su ampolla Y luego traes la camisa encarnada Como la pijama del José Y, antiveros Esta aventura va a estar chida, güey Porque va a prestar bien cabrón el carro, güey Déjale abajo los vidrios No mamen Huele bien rico, eh Pinche antiveros Dejaste el carro Oliendo a puro perfumbre Húmedo lo bueno, güey Te pasaste de lanza, güey Bueno Ya rasquete Cierrela ahí Soy yo, Pepe Güey, te traigo a un invitado de honor, güey Para ver si le da chance de que se quede a dormir aquí, güey, un rato Ah, estaba limpiando, güey Mira, ¿quién te traje, güey? José A este güey, mira A los antiveros Los aporrearon, güey, güey Los aporrearon, güey, güey ¿Cómo anda, güey? No mamen ¿Dónde está la sudadera, güey? ¿Cuál sudadera? ¿La sudadera negra? ¿Cuál le traigo? Yo estoy loco de aquí, no quiero, güey ¿Verdad que sí, güey? ¿Sabes de dónde vengo? Estaba dormido en la calle, güey, José En la banqueta, allá por el dista del valle Sí, sí, sí Pero todos van a dar las responsabilidades de que dejaron aquí en un sillón Güey, si lo dejas dormir en un sillón Vitamina C Vitamina C Vitamina C Ya ves Aquí duérmete en un sillón, tíberos Para que no andes dormido en la banqueta, en la calle, güey ¿Tú le prestaste una sudadera negra? Sí Ah, él la trae, güey Tú trate esa ropa, güey ¿Dale, traes? Dale mi ropa, güey Tíberos, dice que esa ropa ya está súper negra, güey Tienes que cambiarte, güey No seas mamón, güey José Vela, ¿cómo está sucia esa playera, güey? Está morir, ya me gusta Mira, ni el José, güey Trae ropa tan sucia como tú, güey Así que, por favor Cámbiate, güey ¿Vas a cambiar o no? O sea, es que le ponemos unas cachetadas A ver si entienden, güey Te regañaron, no, tíberos No, güey A mí, ¿por qué me regañaron? A los tíberos estamos regañando, güey A los mojados, tal vez, tú Güey, pues acuéstate aquí en este sillón, tíberos Así, güey, de ladito Aprovecha ahí, güey, te da la sombra Ya viste que le pusimos sombra al José ¿Quedó chido o no? O tíberos Duérmete aquí, güey Ya no duermas en la calle, güey Por favor